Hola a todos GameProTubers, nos encontramos en Barcelona Games World, el primer evento de videojuegos organizado por AEBI y la FIRA de Barcelona. Durante la primera jornada tuvo lugar la conferencia de Ajime Tabata sobre Final Fantasy XV. Hola amigos GameProTV. En la planta superior se encontraba Retro Barcelona, con la presencia de más de 250 videoconsolas que han acompañado la historia del sector de los videojuegos. Hubo torneos para aficionados y también los eSports estuvieron muy presentes con la Liga Profesional de Videojuegos. El evento también fue un punto de encuentro para profesionales del sector e incluso un improvisado estudio de tatuajes con motivos exclusivos de Playstation. Sony arranca fuerte en este Barcelona Games World con títulos muy esperados para este año. En el stand de mayores dimensiones del evento, Sony nos sorprendió con una ambientación espectacular que acompañó la presentación de importantes títulos como Gran Turismo Sport, Final Fantasy XV, Mafia III, The Last Guardian, NBA 2K17, Call of Duty Infinite Warfare, Horizon Zero Dawn, Gravity Rush, Batman VR, Rush of Blood y otros títulos exclusivos para las gafas de realidad virtual de Sony. En el stand de Microsoft hemos podido encontrar muchos exclusivos de Xbox One. Gears of War 4 fue el gran protagonista. En el recinto patrocinado por HP Omen y NVIDIA, los jugadores probaron las ventajas de Xbox Play Anywhere jugando en diferentes plataformas al modo cooperativo. También probamos Battlefield 1, Forza Horizon 3, Dead Rising 4, Titanfall 2 y muchos más. Además nos pasamos por el llamativo protocol de Bioshock donde nos esperaba la famosa cosplayer Ailana. Hola soy Ailana y un saludo para GameProTV. Bandai Namco arranca pegando fuerte con videojuegos como el Tekken. Los puestos de juego de Tekken 7 fueron uno de los puntos fuertes de la feria, ya que ha sido la primera vez que hemos podido probar este juego. Valentino Rossi Raid 2 God Eater 2 Digimon World Next Order Little Nightmares Premio al mejor videojuego indie de la pasada Gamescom en Alemania Dragon Ball Xenoverse 2 Y Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, Road to Boruto En el stand de Nintendo podremos encarnar a nuestro amigo preferido y disfrutar de los juegos de Nintendo. Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha Ya nos hubiera gustado probar Sol y Luna Rhythm Paradise Mega Mix Nos cruzamos con Charles Martinet, actor de doblaje de Mario, Luigi y Wario. Seguimos viendo juegos como Super Smash Bros. que nunca pasan de moda. Conocimos de primera mano la revisión mítica de la NES y pudimos probar sus juegos preinstalados. También estuvo presente el gremio de cazadores de Monster Hunter, un videojuego de Capcom para Nintendo 3DS, en cuyo estancho organizaron torneos y además fue un punto de encuentro para los fans de la saga y aprendices del juego. En Barcelona Games World se ha hecho mucho énfasis en los juegos indies, sobre todo los hechos en España. En el stand de PlayStation Talents pudimos conocer proyectos de esta exitosa iniciativa, algunos ya en fase semifinalista de los premios PlayStation 2016, como es el caso de Intruders, un videojuego desarrollado por los alumnos de la UTAD de Madrid para realidad virtual. Y un creciente interés en las propuestas de juego inmersivas gracias a la realidad virtual. Y como ya sabemos, Sony apuesta fuerte por sus gafas de realidad virtual para estas navidades. Y aquí en Barcelona Games World podemos probar muchas propuestas interesantes de realidad virtual, como esta que se llama Into the Deep, que es meramente contemplativa, pero muy inmersiva. Bueno chicos, Barcelona Games World está llegando a su fin. Esta edición ha sido un completo éxito y esperamos que los que no hayáis podido venir el año que viene podáis asistir. Hasta el próximo vídeo.